hola plantilla youtubers cómo están quería mostrarles el regalito que recibí hoy en la mañana de esta hermosa flor de cactus vemos estas pintitas rojas a ver lo alejo un poquito no sé si alcanzan a ver ahí encima de la flor hay unos botoncitos rojos eso es de flores no les parece divino hey espera los invito a que se suscriban al canal es completamente gratis pinchando aquí la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos estamos en instagram facebook y en tito como jardín teresita y no te quedes sin ver la explosión de flores de nuestra mamilaria ahora sí seguimos con el vídeo habíamos hecho un vídeo trasplantando este cactus en esta materia de fibra de coco materas mini si no lo han visto se lo dejo en pantalla no les parece divino miren esa hermosura bueno espero haberles alegrado el día con este hermoso regalo que papito dios nos hizo en el día de hoy no 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 no